Música Bueno amigos, pues nos encontramos aquí en Santa Cruz de Tenerife, junto a nuestro consejero en funciones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero. Vamos a hablar en calidad de conocer un poco lo que se ha hecho, pero también dejar sobre la mesa algunos retos que yo supongo que él quisiera alcanzar y que en este caso vería con muy buenos ojos que el sector primario alcanzara en Canarias. Vamos a saludar. Narvay, buenos días. Hola, buenos días. Narvay, yo considero que uno de los retos más importantes y una cosa que se cumplió fue ese posee adicional que todo el sector te ha agradecido, porque había ayudas que estaban casi descatalogadas, pero se ha cumplido. Sí, yo recuerdo, Luz, incluso una de las primeras entrevistas que hicimos hace cuatro años, el compromiso del plan de gestión de la consejería, del programa de acción de la consejería, estaba el pago del posee adicional, de todas las deudas atrasadas y ponernos al día en el posee adicional. Yo creo que el sector lo tomó con incertidumbre, bueno, esto va a ser difícil, unos casi decían casi imposible, y es verdad que se debía dinero del posee adicional desde el 2011. Nada más y nada menos que en el 2011, 13 millones de euros, una cantidad bastante importante para el sector primario. Se debían partir en el 2014, en el 2015, 2016 y en el 2012. Al final, nos pusimos a ello, hicimos un plan de pago del posee adicional, uno propio de la comunidad autónoma, con fondos propios de más de 32 millones de euros que se dedicaron al posee adicional de la comunidad autónoma de Canarias, y también hicimos, dentro de las negociaciones con el Estado, esas negociaciones para aprobar los presupuestos generales del Estado, también uno de los objetivos era el obligado cumplimiento del Estado, de su obligación, que era el pago del posee adicional. Por lo que hay que recordar que el posee adicional se comprometieron los Estados miembros a pagarlos, no las regiones ultraperiféricas, sino los Estados miembros. Pero aparte de eso, lo metimos en el régimen económico y fiscal y en nuestro Instituto de Autonomía de Canarias. Con lo cual, yo creo que, no solo empezamos buscando la manera del pago, los primeros presupuestos que nosotros tramitamos, ya incluimos un pago específico para el posee adicional. ¿Cómo lo hicimos? Con fondos propios, otros derivados del REA que fuimos detrayendo del REA, de la importación, de la ayuda a la importación, a aquellos productos que competían directamente con nosotros. Hay que recordar, Lucio, me acuerdo, el queso tipo manchego. El primer año que llegamos lo eliminamos. No hay ayuda para el queso tipo manchego, bajamos la leche de consumo directo, bajamos otras ayudas directas a productos que competían directamente con nuestros productos. Así fuimos haciendo un plan de gestión de pago con fondos de la comunidad autónoma y el otro ir negociando con el Estado que para aprobar los presupuestos en la agenda canaria, fuimos nosotros los que pusimos en la agenda canaria el posee adicional, aparte de otras cosas que podríamos hablar después del REF que yo creo que sería interesante. Y al final, hoy en día, en el año 2019, no solo hemos pagado toda la deuda, sino que en este año 2019 hemos programado la primera vez que se podría pagar los dos el mismo año. El posee comunitario, ahora que ya está pagado, está ingresado todo antes de julio, de final de este mes, todo, y ya hemos convocado el posee adicional para este año también. Pagar en el mismo año tanto el posee comunitario como el posee adicional. Este año puede ser factible, porque ya está convocado también el posee adicional y ya tenemos el dinero del posee adicional para este año. Narvay, cuando se habla del REF, el régimen económico y fiscal, siempre se le pone la coletilla del REF agrario. Y se le pone la coletilla porque ha sido tan importante para el sector primario ese REF que hace que, como tú bien has dicho en otras ocasiones, nos deje tranquilos ante el Estado de que se mantengan esos objetivos conseguidos. Yo lo llamo REF agrario porque tiene una parte importantísima para el agro y para el sector primario. Vamos a hablar de la consolidación del posee adicional, que tiene que pagarlo el 100%. El gobierno de España gobierne quien gobierne. Con lo cual, no solo hemos pagado el retraso, sino hemos garantizado que en el futuro se va a pagar en tiempo y forma a nuestros agricultores y a nuestras ganaderas. Hemos puesto los seguros agrarios. La compensación, hasta el 75%, de los seguros agrarios y agrarios, que es mucho más alto porque la dimensión de nuestras explotaciones y el lugar donde se encuentran nuestras explotaciones es completamente diferente al territorio continental, mucho más pequeñas y, evidentemente, los seguros agrarios es un coste elevadísimo que tiene que pagar nuestro sector primario. Con lo cual, se han puesto los seguros agrarios en el REF, se han puesto los bienes corporales para que tributen solo al 50% y, al final, que no se entienda de que las compensaciones, que las llamo yo así, que vienen de Europa, las compensaciones que le damos al sector primario por los sobrecostes que tienen añadidos, pertenecen a una región ultraperiférica, no tienen que, al final, pagar impuestos como si fuera un ingreso directo del propio agricultor de la propia ganadera, también se ha conseguido el transporte, el 100% del transporte de mercancía a todos sus sectores, incluido al plátano, que no haya, sin que la inclusión del plátano en la asunción de transporte, en ningún caso, sea en decremento, en ningún caso, de todos los demás sectores. Todos los demás sectores tendrán su ficha del 100% del transporte a península y el plátano tendría que tener su ficha al transporte. Y el agua de riego, y el agua de riego, lo deje de último, porque fue una lucha en los últimos 6-8 meses para que se cumpliera, no solo el REF, sino que se cumpliera lo que estaba en los presupuestos. Es decir, compensar el agua de riego a nuestras agricultoras y a nuestros agricultores para que se iguale al coste en el territorio continental, porque es evidente que uno de los mayores costes que tenemos en el sector es el agua y la alimentación del propio sector ganadero y el agua en el sector agrícola. Y haber conseguido esa ayuda directa para que el agricultor, la agricultora, pague el agua aproximadamente al mismo precio que se paga en la península, es un reto importantísimo. Y no lo decimos nosotros, el propio informe del Ministerio, nos basamos en el informe del Ministerio, dice que sobre 0,33 euros metro cúbico, no es rentar una explotación, aquí llegábamos a 0,60, incluso en algunas islas 0,80, con lo cual, y en la península el más caro era 0,30, y de ahí para abajo estaba 0,15, 0,14 y 0,12, con lo cual es evidente que el sobrecoste de nuestras explotaciones era muchísimo mayor cuando encima las dimensiones hacen que esos costes se multipliquen, con lo cual yo creo que si hablamos de esas cinco medidas grandes que tiene el REF, Económico y Fiscal de Canarias, para los próximos años, y que está aprobado y que tiene que cumplirlo el gobierno, estamos hablando de un REF agrario, que por lo menos hemos sentado las bases para lo que nosotros llamamos la profesionalización del sector, la tranquilidad del sector, y que sean empresarios. Porque de esta manera, teniendo el procedimiento adicional y el comunitario en el mismo año, sabiendo que lo van a cobrar, teniendo estos componentes, diría yo, no de ayuda, sino de complemento a sus sobrecostes, puede hacer una estructura y un plan empresarial, y al final hemos convertido al sector, o lo que queremos es convertir al sector en un sector empresarial, un sector generador de riqueza, de paisaje y de empleo. El plan de desarrollo rural, el PDR, difícil para entenderlo, sé que en principio estuviste mucho tiempo estudiando y trabajando para poderlo entender, yo todavía no he logrado entenderlo en su totalidad, pero creo que había dos ejes importantes, la formación, como bien habías dicho, y también otro eje es los jóvenes y la mujer. Complementa el POSEY, aunque parezca que no, es el pilar 2 de la política agraria común, la política más antigua común de la Unión Europea, hay que recordarlo, y el PDR al final lo que intenta es, de alguna manera, varias acciones complementando al POSEY. Te he dicho una muy importante, los jóvenes y la mujer. Nosotros hemos sido los primeros que en Europa, los primeros que en Europa, hemos vinculado a los jóvenes a que el POSEY puedan tener una mejor, digamos, ayuda, una mejor compensación, y que dentro del PDR, la línea que hemos sacado de jóvenes exclusiva va a llegar al 70% y al 90% de subvención, con un plan de acción, con un plan de negocio, que se lo hacíamos nosotros a través de una empresa, y que lo fiscalizamos durante cinco años para ayudarles a seguir. Hemos destinado más de 13 millones de euros, 312 empresas de jóvenes hemos constituido en dos años, 312 empresas que no son 312 chicas o chicos, sino que son 312 empresas que algunas son autónomas y otras son empresas de varios empleados jóvenes. Y yo creo que lo importante es que son empresas que han sido testeadas, que tienen un plan de negocio, que han sido validadas, y que seguramente, como todo negocio, cuando se abren siempre algunas, pues evidentemente no continúan, pero la mayoría está convencido de que van a continuar. Y que en todas las subvenciones y ayudas en el PDR, aparte de los jóvenes, que hicimos importante, porque el relevo en relación al campo era importantísimo, junto con la formación y la modernización, incorporamos a la mujer. ¿Cómo? No solo incorporar, que era importantísimo, sino visibilizar el trabajo que la mujer había hecho, que hace y que hará. Lo cual, hicimos medidas correctoras para que todas las subvenciones del PDR tuvieran un elemento positivo a la hora de solicitarles una explotación, en este caso, que tuviera una mujer o que el titular fuera una mujer. Pero aparte, también, cuando entramos, era una de las comunidades autónomas, de las pocas comunidades autónomas, que no tenía registro de titularidad compartida. Y fuimos nosotros los que creamos en la área del registro de titularidad compartida, que es verdad, que no funciona como nos gustaría, pero no es culpa de las comunidades autónomas, es culpa de una ley estatal. Titularidad compartida se basa en la ley del Estado, que, graciavamente, no tiene esos grandes beneficios para que las explotaciones ganaderas o agrícolas o pesqueras se inscriban en este registro. El PDR, hemos gestionado, de los 185 millones, tenemos ya gestionados más de 130 millones de euros, hemos gestionado más de 52 millones de euros en modernizar y en innovar, importante en Canarias, y al final tenemos casi un 70 y pico por ciento del PDR ya ejecutado y comprometido. Con lo cual, yo creo que es un índice muy, muy alto cuando el PDR está hablando de que puede llegar hasta el 2023, en EMAX3, hasta 2023. Creo que se ha hecho una gran labor en el sector, hacía falta, en el sector, muchísimo, visibilizar a la mujer, hacía falta visibilizarla, darle herramientas para que, desgraciadamente, no ha estado visibilizada el trabajo que ha hecho, y darle herramientas también de otro tipo para que pudiera emprender en el sector primario. Hacía falta el relevo nacional importantísimo, hacía falta que nuestros jóvenes, los jóvenes mayores formados de la historia de Canarias quisieran ir al sector primario, pero de una manera profesional y empresarial le hemos dado la oportunidad. Hacía falta que nuestras explotaciones se modernizaran para ser más eficaces y más eficientes en técnicas de regadío, consumir menos agua, en las mismas hectáreas producir más y mejor, que eso lo hemos conseguido, y hacía falta que se innovara en nuestro sector, porque evidentemente las técnicas de innovación, la investigación, la innovación es fundamental para que, en unas explotaciones, como dije antes, mucho más pequeñas en la media que en el resto del continente, pudiéramos tener unos productos de calidad exclusivos y pudiéramos rentar en una renta digna para nuestro sector. Marvay, otro de los puntos yo creo que importantes que hemos vivido a lo largo de esta legislatura es la promoción del producto local. Pero desde todos los puntos, he visto como islas que no tenían marca, tienen. He visto que una región como Canarias se ha visibilizado fuera y en el exterior con productos locales, con marcas propias, con proyectos importantes como Saborea, Crecer Juntos. Porque entendíamos que en Canarias se hacían muchos productos, se hacían productos, se hacían bien, productos exclusivos, pero hay una parte que es el 50% y es saber comercializarlo, y comercializarlo bien, porque de nada nos vale que tengamos al mejor ganadero que lo tenemos, que tengamos al mejor queso del mundo que lo tenemos, en Canarias, si no sabemos venderlo o no lo vendemos al precio que le rente una renta digna a esos trabajadores de la ganadería. Si no conseguimos eso, el 50% de la comercia de la ciudad es muy importante. Entonces, hicimos un proyecto Crecer Juntos que vinculaba la sinergia entre el sector primario y los demás sectores. El sector turístico, como has dicho tú, el sector de la restauración, el sector comercial, el sector incluso institucional y otros demás sectores. Unas sinergias que todos pudieran tirar del sector primario. ¿Con qué valores? Bueno, con los valores fundamentales del Instituto de Calidad Agroalimentaria del ICA, con productos de calidad diferenciada. Nuestros productos pueden ser mejor o peor, son los mejores, pero lo que está claro es que son diferentes a todo el mundo. Nuestro origen volcánico, la orografía de las islas, la climatología de nuestras islas, nuestra situación geoestratégica, nos hace que nuestros productos sean completamente diferentes. Tenemos casi continentes en miniatura, climáticamente hablando, orograficamente hablando también, y al final, eso hacía que nuestros productos tuviéramos que darle ese sello de calidad que se trabajó desde el ICA, desde GMR con la promoción de Crecer Juntos y desde el ICA desde la calidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de convencer a propios y extraños, al mercado interior, a los que vivimos en Canarias, a los turistas que nos llegan y a los que están fuera en otras fronteras de que nuestros productos son únicos y calidad diferenciada. Yo estoy muy contento con este proyecto porque cuando empezamos hace casi tres años y medio, mucha gente decía, ¿dónde van? ¿Esto por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no vinculaban esto? ¿Esto no va a salir? Bueno, pero al final estoy contento por varias partes. Primero, he visto que las instituciones públicas se han cabido los ayuntamientos en Canarias, algunos ya lo tenían, como Saúl de Lanzarote, pero que otros se han sumado a la iniciativa, han hecho marcas comerciales de sus productos, marcas exclusivas de lo local, han generado ferias, ya no solo los cabildos, son ayuntamientos, ferias vinculadas todas al sector primario, a la producción local, ferias para promocionar. Estoy contento porque el sector hotelero, no como me hubiera gustado, es verdad, pero sí ha respondido, no todo lo que me hubiera gustado y no todo lo que creo que tienen que vincularse y comprometerse con el sector primario, porque tienen que comprometerse, porque el sector primario genera, voy a poner un ejemplo, genera la aérea, el paisaje de la aérea, en todas las islas podríamos poner ejemplo, pero me voy a quedar con este, que turistas no van a Lanzarote y no visitan la aérea, es algo obligado, con lo cual, entiendo que el sector primario tenía que comprometerse más, más con el sector turístico, perdón, con el sector primario, lo ha hecho, pero le pedía más, pero es verdad que sí, el sector de restauración lo ha hecho, hace cinco años, hace cuatro años, íbamos a los restaurantes canarios, pedías un vino canario, pedías un queso canario y no tenía, o si tenía, no te lo ofrecía, porque parecía que éramos menos, que lo que viene de fuera era mejor, yo creo que gracias al esfuerzo de todos se ha demostrado que tenemos lo mejor aquí y que ahora va a los restaurantes y te ofrecen el vino canario, te ofrecen el queso canario, te ofrecen el producto canario, porque ahora se han dado cuenta de que si no tienen el producto canario, están fuera del mercado. pero, pero tú también has sido capaz y todo tu equipo de utilizar a los de fuera para promocionar a lo nuestro, de ahí ese magnífico documental donde, o programa de televisión, por decirlo de alguna manera, donde diferentes cocineros de primer orden nacional visitaban cada una de las islas sacándonos los colores de los productos que teníamos que nosotros decían, pero si esto... Si es verdad, a veces nos pasa, que yo creo que el canario siempre ha pensado que lo que viene de fuera es mejor y así tiene que venir gente relevante para decirnos que no. Igual que con amor, cuando quieres promocionar una marca de una ropa deportiva, te traes al mejor jugador, nosotros nos trajimos a los mejores chefs de Europa, sin duda, a los más reconocidos de Europa, los traímos a todas las islas y decían frases como que lo que ocurre aquí solo puede ocurrir aquí, decían frases como que nosotros somos artistas de la cocina pero sin el producto canario no podríamos hacer la magnífica cocina que se pueda hacer y nos sacaron los colores diciendo que teníamos un producto único, en algunos subsectores el mejor producto del mundo y que teníamos que saber borrarlo y explotarlo. Yo creo que eso fue un antiguo después para que al ver a esos maestros, a esos artistas de la cocina que han sido reconocidos en ese proyecto del chef viajero que está dentro del programa Crecer Juntos, dentro de eso nos dijeran las bondades de nuestro producto y algo muy importante, pusieran en valor el trabajo de las mujeres y los hombres del campo y de la mar porque ponían en valor el sacrificio para alimentarnos alimentarnos bien, darnos un producto único, exclusivo, sano, fresco, que ellos transformen en la cocina para hacer las delicias después de los clientes, pero yo creo que a partir de ahí la restauración de Canarias, los chefs de Canarias, si ellos lo dicen es que es verdad, entonces han empezado a consumir en sus negocios producto ganario, yo creo que eso ha sido un antes y un después, yo es de las cosas que más he testeado y a lo mejor lo digo como consejero funciones y lo digo porque a lo mejor ahora si voy todo el mundo me ofrece el producto ganario, pero es verdad que antes cuando iba nadie te lo ofrecía y ahora vas y ya ves el producto ganario, yo creo que eso ha sido importante conjuntamente con lo que antes hablaba del nivel de autoabastecimiento porque todos lo hacíamos para conseguir varios objetivos, uno es aumentar el nivel de autoabastecimiento, cuando yo llegué a la consejería se hablaba de 9, 10, 12, según estudios, 21,5% testeado 300 productos, la media 21,5, evidentemente hay algunos que son muchos otros menos pero la media un 21,5 yo creo que es importantísimo y que se ha notado, yo creo que se ha notado no solo por esto sino también porque hemos incluido directrices de contratación por ejemplo en los gobiernos aprobados para que los organismos dependientes del gobierno como son los hospitales y los colegios primen la contratación de producto local, entonces en los hospitales cuando se hacen los concursos de catering o se externaliza una contratación de alimentación en un hospital o en un centro educativo se tienen que priorizar y tienen más puntos aquellas empresas que utilicen producto local, pero aparte de eso cuando yo llegué dedicados menos de 300.000 euros al plan de frutas y verduras hemos dejado un millón de euros de presupuesto un millón de euros hemos multiplicado por 5 el presupuesto para el plan de frutas y verduras hemos multiplicado por 5 los alumnos vamos a llegar a casi 90.000 alumnos niñas y niños este año con más de 400 centros educativos en ese plan que compramos producto local y encima con la revolución verde con los ecocomedores donde entra la producción ecológica de Canarias en las aulas de nuestros hijos efectivamente este es otro proyecto que yo me siento tremendamente orgulloso de los trabajadores del ICA yo creo que ha sido un proyecto de referente no lo creo es un proyecto de referente que hemos recibido premios a nivel de toda España de hecho hemos hecho jornadas donde han venido 7 comunidades autónomas y estamos en contacto con 7 comunidades autónomas para implantar el proyecto ecocomedores en sus comunidades autónomas porque aparte igual que comedores plan de frutas y verduras no solo alimentamos a los niños no solo alimentamos a los niños damos desayunos a los niños alimentamos a los niños sino también hacemos pedagogía educativa y sanitaria hacemos pedagogía con los padres que se entran en una mesa los padres los los profesores los cocineros y los agricultores para ver dónde viene cómo viene y que al final esos padres ven lo que comen los hijos ven lo sano y son los prescriptores cuando van después a un lineal de un supermercado de la tendita del pueblo o al mercadillo a comprar ese producto pero aparte sanitariamente hablando trabajamos también con sanidad porque evidentemente todo lo que acostumbremos al hábito de consumo de vida saludable de consumo saludable estamos de alguna manera siendo previsores preveyendo en el futuro enfermedades futuras con lo cual sanitariamente es muy importante la obesidad otro tipo de enfermedades que desgraciadamente tanto Europa está padeciendo como sistemas tan avanzados como Estados Unidos enfermedades de este tipo estamos haciendo prevención desde qué edad en la edad donde se tiene que hacer la edad educativa son niños entre 6 y 12 años que serán los prescriptores futuros del consumo de productos locales y del hábito de vida de consumo saludable con lo cual ese proyecto yo me siento muy orgulloso además hemos tenido premios en los dos también frutas y verduras hemos tenido dos premios el año pasado y en el de comedores pues hemos sido galardonados nada más y nada menos como de los mejores proyectos educativos y saludables de toda España y vamos a seguir con Europa con otro tema y es el tema de un trabajo también importante es que sentar las bases para que no nos rebajaran de ese presupuesto comunitario pues ese 3,9% que ya nos auspiciaban en Bruselas creo que la parte europea es muy importante para Canarias y para el sector primario es vital me acuerdo que hemos trabajado como tú dices para conseguir el objetivo de Bruselas al final en las regiones periféricas tenemos que tener tres grandes retos soberanía energética si no dependemos del exterior y eso hay que conseguirlo yo vengo de una isla que afortunadamente podemos decir que en muchos meses del año tenemos soberanía energética como es el hierro tenemos que tener soberanía hídrica el agua es vital el agua es vida tenemos que mezclar los recursos conseguir todo tipo de recursos hídricos bien sean de pozos de galerías bien sea de asalación bien sea de reutilización o de corriente de almacenaje todo el ciclo interior del agua tenemos que conseguirlo saberlo administrar por eso son los planes hidrológicos tan importantes saberlo administrar para que no agotar ninguno pero que todos podamos tener ese recurso siempre porque es vital y el tercero soberanía alimentaria fundamental el territorio y es Europa para eso compensada con el PDR y con el POSEI nosotros hemos convencido paradójicamente cuando estamos consiguiendo ese nivel aumentar el nivel de autoconsumo de autoproducción en Canarias paradójicamente la Comisión Europea nos hace un informe y nos rebaja el 3,9 el primer pilar del POSEI y un 15% del segundo pilar del PDR que también es muy delicado bueno yo creo que se ha hecho un trabajo conjuntamente con el sector y todo gracias al sector en la unión que hemos tenido con todo el sector tanto ganadero como agrícola como pesquero también en el FEM el Fondo Europeo del Marítimo Pesquero en la unión que hemos tenido hemos liderado la estrategia de las RUB Canarias la ha liderado con Martírica con Redorión con Madera con nosotros hemos liderado nosotros la estrategia de las demás RUB de la Unión Europea para en muchas reuniones que hemos tenido ir a Bruselas y convencer a Bruselas y digo hemos liderado porque fuimos la primera comunidad autónoma que aquí en Tenerife un 15 de enero se reunieron los tres ministros la primera vez que se unen los tres ministros RUB y firman dos documentos unos los amigos del plátano fundamental y otros documentos ya en contra de la rebaja para la región neutra periférica convencimos para que se obtuvieron las segundas reuniones en París en Francia donde ya firmaron un documento mucho más contundente primero arancelario hablando de aranceles de la preocupación y segundo ya del POSAI directamente donde se decía que no solo no se podía permitir una rebaja del POSAI sino que tenía que plantearse aumentarlo porque si habíamos conseguido el objetivo que Europa nos planteaba era paradójico que para un presupuesto global europeo una cantidad por ejemplo que pueden ser 11 millones de euros el 3,9 para Canarias ridículo para el presupuesto europeo pusiera en riesgo la salud del sector primario en Canarias y pusiera en riesgo esa capacidad que habíamos tenido de autoabastecernos que es el principio básico que quería Europa con lo cual lo hemos conseguido fuimos a dos reuniones de dos, tres ministros de la RUB dos reuniones en Bruselas una importantísima con todo el sector que reunimos con 12 comisarios y con el equipo del tercer comisario de Moscovici que era el comisario de Hacienda con la comisaria de la región de la de Giregio y con Phil Hogan nos reunimos y donde ahí Phil Hogan se comprometió a que si los tres Estados miembros y el Parlamento Europeo le decían lo contrario él lo revisaba nos reunimos con el presidente del Parlamento Europeo en esa misma visita y él se comprometió a presentar iniciativas se presentaron iniciativas y a resoluciones del Parlamento Europeo donde no están de acuerdo con la primera propuesta de la comisión de reducción del 3,9 y plantean el mantenimiento o el aumento de la ficha financiera para las regiones ultraperiféricas y todo eso gracias al sector y todo gracias a todo el sector porque fuimos unidos ahí no había un sector y otro sector un subsector y otro subsector fue todo el sector de toda la región ultraperiférica los que los plantamos más de 120 personas en Bruselas 120 profesionales del sector primario de toda la región ultraperiférica y conseguimos en dos días conseguir reunirnos con tres comisarios con el presidente del Parlamento Europeo con los eurodiputados de las regiones ultraperiferias con lo cual conseguimos una agenda importantísima y un compromiso un compromiso que bueno que ahora estamos en la época donde estamos y uno de los grandes retos que tiene el futuro de los grandes retos es Europa es conseguir que el nuevo Parlamento Europeo que la nueva Comisión Europea respete los acuerdos de la anterior legislatura donde no se reduzca el 3,9% y donde se plantee el mantener la ficha o aumentarla y ese fue el compromiso del anterior Parlamento Europeo porque así lo manifestó y ese fue el compromiso del comisario Phil Hogan si los estados miembros lo planteaban y lo planteaban porque hay una carta formal de los estados miembros con lo cual yo espero y deseo que el próximo Parlamento Europeo y la próxima Comisión respeten este acuerdo pero sí tengo que decir que para mí de los mayores retos que tiene el sector primario canario es consolidar la ficha europea consolidar la compensación que Europa le da a las regiones entre periféricas porque será el consolidar el fortalecimiento del sector primario canario y el aumento del sector primario canario esta consejería y este equipo ha conseguido que cuando se estuvo trabajando en Canarias para montar desaladoras que se utilizaban solo para el turismo fueran capaces también de utilizarse para el sector primario no quería desaprovechar ni una gota de agua depuración reutilización eso fueron también grandes logros hombre nos gustaría que se hubiera completado esas redes pero bueno eso ya no dependía de esta consejería sino que dependía del Estado pero por otra parte también tengo que decir Narvay que muchos de esos proyectos que estaban sobre la mesa hidrológicos a lo largo y ancho de las islas yo soy testigo que a veces no se pudieron llevar a cabo aun teniendo la financiación porque comunidades de regantes o administraciones no tenían el trabajo hecho y no tenían pues los permisos adecuados bueno pues todo ese papeleo que es necesario para una vez tiene el dinero comenzar eso hay que también dejarlo claro importante el agua para todos los sectores ¿no? recuerdo Lucio que cuando comenzamos la primera idea que tuvimos es primero planificar hacer una planificación a 12 años vista del ciclo integral del agua que al final es que nos marca en toda Europa nos marca la condición del agua ese ciclo integral del agua es el ciclo que tiene que ser extracción desalación almacenamiento depuración reutilización tiene que ser todas estas cinco patas y lo planteamos planificarlo pero es verdad que en esa planificación cuando se hacían desaladoras incluimos un aspecto importante que era el sector primario antiguamente solo en los planes hidrológicos en los convenios de obras hidrológicas solo la desalación era para los núcleos poblacionales o sector turístico nosotros incluimos la desalación para el sector primario aquí en Darife tenemos dos claros ejemplos que es la Granadilla y la Desfonsalía dos desaladoras que digamos que son dos fórmulas una desalación son de última generación con una tecnología muy muy avanzada y que permiten no solo abastecer a la población y al turismo sino que además permiten generar agua para la agricultura mezclarla con la que viene de Pozo y Galerías como la de Fonsalía en Lomo del Valo que la mezclamos y al final la conductividad es óptima para el regadío de nuestros cultivos pero aparte evidentemente nos planteamos la reutilización inauguramos la de Valle Guerra una también depuradora de última generación con terciario que hoy en día está ya regando a más de 153 explotaciones agrícolas de la zona y que está capacitada para llegar a 300 hicimos una red de riego pegada a la depuradora un agua de altísima calidad que de hecho la ha acogido Europa como ejemplo entre otras varias en Europa para hacer un proyecto y demostrar científicamente ya que se puede regar cualquier tipo de cultivo cualquier tipo de cultivo con el agua regenerada reutilizada si es de calidad y son de los estándares como la de Valle Guerra cualquier tipo de cultivo ya no digo solo cultivo de fruta sino cultivo de consumo directo de consumo directo como puede ser una lechuga como puede ser otro tipo de consumo directo que de la huerta lo podemos ir a la mesa con lo cual es importantísimo esto y que hicimos una planificación con todos los consejos isolares de agua con todos los cabildos ¿por qué? porque Europa tiene una sanción hay que recordarla Europa había abierto un expediente de sanción a las siete cuencas hidrográficas que tenemos en Canarias una por isla por una nación importantísima no solo retirada de los fondos el FEADER que era importante y pérdida por ejemplo del PDR para los agricultores sino también de una sanción económica pues junto con los cabildos nos cedieron la competencia que la tienen los cabildos temporalmente para aprobar los planes hidráulicos de segundo ciclo que lo aprobamos en tiempo y forma como Europa nos había dicho un trabajo yo creo que es un trabajo muy muy bueno muy intenso muy interesante se aprobaron todos los segundos ciclos de todos los cabildos en tiempo y forma como no había planteado Europa nos retiraron en principio la sanción y a la vez se planificó los próximos 12 años de inversiones un protocolo que se firmó el 4 de diciembre del año pasado y que es una lástima que hemos perdido 80 millones de euros de los presupuestos generales del Estado porque no se ha firmado el primer convenio porque el protocolo que era de 915 millones de euros de 198 obras en todas las ganarias no se ha firmado el primer convenio con lo cual hemos perdido 80 millones digo 80 porque son los que estaban los presupuestos de 2018 y los prorrogados al 2019 en la actualidad esperemos que se firme lo antes posible porque es fundamental seguir esa hoja de ruta que lo hicieron los cabildos lo planificaron los cabildos en cada una de las islas son necesidades pero tengo que decir que el 60% del total y el 80% en los primeros 4 años es depuración saneamiento y reutilización de las aguas con lo cual ha habido una concienciación importantísima en las instituciones públicas de que tenemos que ir por ese camino son obras que yo creo que en 12 años si el gobierno de España que es quien competente firma el convenio y trasvasa los fondos dentro de 12 años podremos estar en una situación muy muy diferente a la actual porque el agua que se vierta al mar o a su suelo la reutilizaremos para algo tan importante como la agricultura y esa es la planificación que nosotros hemos dejado y en el convenio de obras hidráulicas en ese protocolo por primera vez se incluye la agricultura es decir todas las infraestructuras que se hacen desoladoras almacenamiento depuradoras tienen un componente agrícola la desolación para que complemente el agua de pozos y galerías el almacenamiento para que sirva también para la agricultura y evidentemente la depuración para que sirva para la reutilización con un terciario para la agricultura con lo cual si hemos incluido por primera vez en ese componente al sector agrícola quedan muchísimas cosas en el tintero Narvay porque la verdad tengo que decir que nos ha dado caña nos ha dado caña a la gente de los medios de comunicación del sector y también a todos los demás porque eran intensas reuniones ruedas de prensa visitas bueno nos ha dado caña yo no me he enflaquecido pero bueno porque soy así pero bueno si nos ha dado caña decir también que supongo y supongo bien creo que como diputado de la cámara regional vas a seguir trabajando decía hace pocas fechas Tomás Padrón estoy de acuerdo con él que los diputados de las islas menores se tienen que unir y apoyar un poco pues a estas islas que están un poco dejados de la mano de Dios por decirlo de alguna manera son islas de segundo nivel creo que aparte de defender los intereses de la isla del Hierro también si defiendes los intereses de la isla del Hierro vas a defender los intereses de las otras islas menores y del conjunto de Canarias si sin duda yo creo que el que me conoce y conoce el senador Quintero y mi formación política a la que pertenezco a la revolución de la independiente conoce el trabajo que hemos realizado cuando era senador por el Hierro fui senador de todas las canarias y defendía todas las canarias los intereses de todos los canarios evidentemente ahora como diputado seguiré muy de cerca el sector primario porque es un sector que a mí me ha dado mucho yo solo tengo que dar gracias gracias a los trabajadores de la casa han trabajado intensamente han sido honrados fieles y han dedicado sus horas al servicio público pero gracias a sus hombres y mujeres del campo y de la mar que me han dado tanto y me han enseñado tanto he aprendido muchísimo y evidentemente seguiré defendiéndolos a ellos y a ellas a todos en la Cámara Regional defenderé al Hierro a mi isla si soy diputado electo por la Isla del Hierro pero al defender el Hierro es defender Canarias como tú dices como decía Tomás Padrón las casas se construyen desde abajo y no es incompatible todo lo contrario debería ser compatible defender una isla como el Hierro defender Canarias y a veces debería ser compatible defender una isla como Tenerife y Gran Canarias y defender una isla como el Hierro como la Gomera o como la Palma porque verá que Canarias va a dos velocidades y yo cuando discuto estas cosas solo les pongo un ejemplo a las familias que viven y no tengo nada en contra de ellos todo lo contrario las familias que viven en las Palmas de Gran Canarias o en Santa Cruz de Tenerife que tienen dos niños y quieren estudiar en la universidad o una formación profesional que no encuentran en su isla y que comparen con las que están en el Hierro para que una familia del Hierro de la Gomera de la Palma pueda mandar a sus hijos a estudiar Tenerife tiene que trabajar los dos y dedicar íntegramente un sueldo de uno de ellos a estar en un piso en una residencia pero no es solo es que tienes que escoger guagua o alquilar un coche tienes que ir a la tienda a la librería a comprar incluso al bar a tomarte un cortado y una cerveza con los amigos a comprar libros con lo cual ese dinero descapitaliza nuestras islas y capitaliza estas islas porque no se invierte allí no pueden ir al restaurante de allí las familias no pueden ir a comprar librería allí no pueden comprar un coche allí no pueden ir a un taller porque lo están mandando para que su hijo o su hija estudie y capitaliza y eso es normal porque no pedimos una universidad en todas las islas pero lo que sí pedimos es que tienen que tener una compensación esas islas para que no se descapitalice no solo económicamente sino del capital más importante que tiene cualquier sociedad que es las personas y tenemos que dar la oportunidad que esos jóvenes se formen y vuelvan y generar economía pero como decía también otro famoso político no queremos ser un parque de atracciones para cuando aquellos de las grandes ciudades vengan nos vean como trabajan queremos ser economía generar economía generar empleo generar riqueza en otras islas y para eso tenemos que tener actividad económica y siempre pongo el mismo ejemplo de las familias y los estudios que es capital y con ese ejemplo defenderemos el hierro evidentemente y defenderemos a Canarias a Canarias a Canarias